Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Radio Son Críe, la radio del críe de naturaleza en su primera edición bajo cero. Buenos días, a lo largo de este curso os traeremos un montón de novedades y tantos interesantes sobre nuestro proyecto Zona Fría. Así es, en esta temporada estrenaremos diferentes secciones en las que podremos conocer curiosidades sobre el hielo y el frío, las experiencias en la nevera, realizaremos diversas entrevistas, además de adentrarnos en la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¡Qué bien suena todo! Pues vamos a comenzar con la presentación de los redactores de esta semana. Bienvenidos a ambos desde Arevalo. Un fuerte aplauso para El Adaja. Y otro aplauso para El, un logio fronelentino sano. Buenos días, Jorge y Alejandro. ¿Qué tal os fue el miércoles en la pista de hielo, la nevera? ¿Qué es lo que hicisteis ahí? Bueno, pues nos dividimos en tres grupos y nos enseñaron a cómo patinar. En el primer grupo estaban impulsarse con la pierna derecha y luego levantar la izquierda para balancearse y aprender a patinar. Y luego al volver era el revés. Luego teníamos hockey, estuvimos haciendo unos pases y relevos. También estuvimos en la zona del medio, que era el pañuelo, que se hacía con conos. Y eso sería todo. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Os ha gustado? ¿Es una actividad divertida? Buenas. Sí, la verdad es una experiencia muy divertida. Nos ha encantado a todos porque estuvimos con patinadores olímpicos que nos ayudaron mucho a saber más de este deporte y saber patinar bien sobre hielo. Y la verdad que la volvería a repetir. ¿Pasasteis mucho frío allí o se suda mucho? Bueno, depende del momento. Cuando entras a la pista hace mucho frío por el cambio de temperatura y eso. Y cuando ya vas patinando, haciendo más deporte, pues sí que se suda y tenías que quitar la cazadora. ¿Y qué? Hubo muchos porrazos. Sí, hubo muchos porrazos. Y hubo una niña que se hizo daño. En la muñeca. Muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante esta sección. Continuamos. Vamos a ver con qué nos sorprenden ahora nuestros siguientes invitados. Bienvenidos, Eva y Mireia. ¿Qué tenéis para nosotros? ¿Sabíais que en el crie también se lee? Leemos y jugamos. Dos en uno. Exacto. Este año se cumplen los 80 años de la muerte de Antoine de Sanézupéry. Y para rendirle homenaje, estamos leyendo su obra más famosa, El Principito. Cada noche nos colocamos por grupos y leemos unos fragmentos de la novela. Cada grupo tiene todos los fragmentos, menos uno. Después tenemos que generar una imagen con inteligencia artificial, de las palabras más destacadas del texto. Y finalmente, botar la imagen que creemos que ha generado el grupo narrador, pues esa es la imagen más completa, la que tiene todos los párrafos leídos esa noche. Parece súper divertido por lo que me cuentas. Ya te digo, y el ser un juego, ¿quién gana? Pues el que consigue más puntos al final de la semana. Y hemos sido nosotros. ¿Y qué estrategia habéis seguido para ganar? Pues ganamos muchos puntos como narrador, pero también como engaño. Buen trabajo. Enhorabuena. Un fuerte aplauso para los ganadores. ¡Vaya programa de radio bueno que nos está quedando! ¿Y ahora, con qué continuamos? Pues en esta sección vamos a conocer datos interesantes sobre el proyecto que estamos trabajando. Y en concreto, esta semana, como disfrutar de la montaña nevada de forma segura. ¡Uy, qué interesante suena eso! ¡Adelante con la entrevista! Hoy contamos que la presencia de Marta Rodríguez y Ángel Torres, expertos del montañismo del Club Departivo Abulense de Montaña, al mentor que nos van a dar consejos útiles para disfrutar de la montaña de forma segura. Buenos días y muchas gracias por participar en nuestro radio sonrío en su programa Bajo Cero. Pues muchas gracias a vosotros, que nos hace mucha ilusión estar aquí, ¿verdad? Sí, claro. Para realizar una ruta segura en un entorno elevado, ¿qué imprescindible debemos llevar en nuestra mochila? En un entorno elevado, ¿qué quieres sentir? Pues mira, la mochila, haya nevado o no haya nevado, tenemos que llevar unos imprescindibles siempre, que son el botiquín, una manta térmica, comida y agua de sobra. Eso siempre. Y luego además, si vamos a hacer una ruta con nieve, pues tenemos que llevar guantes, gorro, un buff súper importante, llevar unas gafas de sol porque si no se nos pueden quemar los ojos con la nieve. Y yo creo que de imprescindible es eso, ¿no? Básicamente en la mochila sí. En la mochila sí. Bueno, y ropa de abrigo, y impermeable, claro. Calzado y ropa impermeable, adecuada para caminar por la nieve. Eso en la mochila, y puesto ya veremos, ¿qué más cosas? ¿Qué medidas de seguridad debemos de tener en cuenta para que nuestra escapacidad no se deserga o evita riesgos? Lo fundamental es, ante todo, llevar una ruta bien planificada. Saber dónde vas a ir, cuánto tiempo vas a estar en la montaña. Tener la precaución de mirar el día anterior la metodología, si va a llorar o va a llover, qué tiempo va a hacer. Y luego, pues depende de en qué medio te muevas, si vas a subir a alta montaña o vas a hacer un paseo, aunque sea con nieve, por una zona de más baja altitud. Si vas a alta montaña tienes que llevar tus crampones, tu piolet o tus raquetas. Y es muy importante tener una formación y aprender a manejar todo eso, antes de enfrentarse a cualquier ruta con nieve o de alta montaña. ¿Cómo debemos actuar ante una situación de emergencia? La norma básica es un protocolo que se llama el PAS, que es proteger, ayudar y socorrer. Avisar y socorrer, perdón. Entonces, lo básico, si vas con un grupo y alguien se accidenta o hay algún problema, lo primero es proteger a tus compañeros y protegerte a ti y al accidentado. Avisar al 112, al 112, para que ellos movilicen los medios de rescate necesarios y luego socorrer al accidentado o a los accidentados. Eso es válido para una actividad en montaña, con nieve o sin nieve, o para cualquier cosa que suceda en la vida diaria, un accidente en la carretera o todo. Eso es básico para aprender. De situaciones de emergencia. ¿En vuestro club realizáis actividades invernales para chicas y chicos de nuestra edad? Bueno, sí, tenemos una sección dentro del club Almanzor que se llama Peques y Montaña, este es nuestro logo, con la que realizamos actividades por lo menos una vez al mes, un domingo al mes. ¿Qué ocurre? Que los peques con los que vamos son un poco pequeños todavía, pero han venido muchas veces también chicos y chicas de 14, de 15, de 16 años, es hasta 16 años Peques y Montaña. Tienen chicos, chicas, niños, niñas y sus familias. Y hemos realizado actividades de todo tipo. Con nieve, unas poquitas menos, porque es verdad que últimamente tampoco es que nieve mucho, ni siquiera en la montaña, pero sí que hemos realizado alguna actividad con nieve que ha sido súper divertida. Eso sí, hemos tenido en cuenta todo esto que os hemos dicho para echarnos en las mochilas y para que fuera una actividad segura. Y desde aquí os invitamos a que si os gusta la montaña y tenéis esa edad, que seguro que sí, hasta 16 años, podéis probar y veniros con nosotros a hacer alguna ruta, que siempre son súper divertidas y hacemos rutas súper bonitas también. Ha sido un auténtico placer contar con vosotros. Si estáis invitados, a volver a participar siempre que queráis. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Sí, no, me ha encantado conocer más sobre estos temas este invierno y gracias a estos consejos ya no se me resiste más la montaña nevada. Muy interesante, sí, muchas gracias a Marta y a Ángel por atendernos tan amablemente. Ah, y muchas gracias también a Mati, la entrevistadora. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, vamos a ir terminando el programa que nos estamos quedando sin tiempo. Y sin ganas. Sí, que esto se acaba y nos tenemos que volver ya a nuestras casas. Y qué mejor manera terminar a darnos conocer a nuestra audiencia un poquito de lo que hemos trabajado aquí. Exacto, y para eso tenemos a Manar y a Triana, que nos van a contar alguna actividad de la que la realizamos en el CRIE. Hola. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué nos vais a contar del CRIE? Eso, qué actividad chula vais a contar a la audiencia. Yo voy a contar la actividad de los cars. Fue una experiencia muy chula y además de ser una experiencia muy chula, nos enseñaron muchas cosas del tráfico, a respetar señales y a respetar muchas más cosas. Nunca había montado y la verdad que me ha gustado mucho. Yo me encantaría repetir. A mí me ha gustado la fiesta porque estuve con mis compañeros, me canté Camela y me lo pasé muy bien. ¡Cómo mola! Me alegro de que lo paséis tan bien y que aprendáis cosas tan interesantes para que luego la podáis seguir utilizando y desarrollando en vuestros centros. Se nota que aprendéis y disfrutáis mucho. Muchas gracias, chicos. Y ahora sí, nos despedimos de la conexión desde el CRIE Natural, dando por finalizado nuestro programa y nuestra audiencia. ¡Qué venida! Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Ah, y no os perdáis el programa de la siguiente convivencia con él. Y es Adaha, y él, y es Tierra del Valle. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!